¿Cuál es el mapa de Extremadura? Yo creo que desde el punto de vista del turismo seguro tiene muchísimo que ofrecer, desde el punto de vista de incentivos también es una región con un gran atractivo, un medio rural importante que yo creo que es algo que cada vez se va buscando más y sobre todo ciudades con una gran historia. Estamos hablando de que Cáceres o Mérida o Guadalupe son lugares patrimonio de la humanidad, pero otros sin serlo también tienen un gran atractivo como puede ser Trujillo o Zafra o mismo Badajoz Capital. Aquí tenemos una fotografía del gran monasterio de Guadalupe, que como digo es uno de los lugares que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Lo fue en el año 93 junto con las ruinas romanas de Mérida, Cáceres ya lo era desde el año 86, de hecho fue la primera ciudad extremeña en recibir ese título. Y bueno, es verdad que la ruta quizás más conocida sea la ruta de los descubridores. Aquí tenemos una escultura de Francisco Pizarro en la que sin lugar a dudas es la plaza mayor más bonita de Extremadura, no sé si una de las más bonitas de España, en Trujillo, justo la fotografía que tenemos aquí. Y son muchas las rutas que se ofrecen, tanto desde el punto natural como desde el punto patrimonial. Y centrándonos un poco en el tema de congresos incentivos, en Extremadura el gobierno regional ha construido cinco palacios de congresos, que además están bastante estratégicamente bien situados. En el norte tenemos Plasencia, en el centro tenemos Cáceres y en la zona sur tenemos Badajoz, Mérida y Villanueva de la Serena. Creo que hay algunas de las diapositivas que muestran esto que estoy comentando en la actualidad. Y bueno, pues todo obviamente aderezado con una de las grandes, para mí, potenciales de nuestra región, que es la gastronomía. Me cuesta mucho concentrarme porque están oliendo jamón todo el rato, que lo tengo aquí a mi izquierda. La verdad es que es bastante difícil, que lleva aquí mi compañero Pepe cortando esta mañana y además lo hace bonito. Uno de los productos quizás estrella de Extremadura sea este jamón ibérico, que además los que están aquí van a tener la suerte de degustar, porque para eso mi amigo Pepe lleva aquí desde las nueve y media de la mañana cortando pacientemente. Ya han dicho también los compañeros que durante el periodo de pausa, los que están en su casa van a poder ver quizás de un poquitito más cerca cómo se corta un jamón, porque esto es todo un arte y aquí tenemos a uno de los grandes artistas del jamón en Extremadura. Por cierto, estábamos viendo las fotografías de algunos de los palacios de congresos de Extremadura. Mucha fiesta de interés turístico. Aparte del jamón, por cierto, hay otros once productos que tienen denominación de origen en Extremadura. Quizás los más conocidos por el público en general puedan ser el pimentón de la Vera o la torta del Casar, pero incluso el vino. Yo creo que sorprende saber que Extremadura es la segunda región vinícola por superficie de Europa. Curiosamente, la primera también está en España y está en La Mancha, es la zona de Valdepeñas. Y bueno, pues en un territorio tan grande es verdad que las posibilidades se multiplican. Festivales en Cáceres, el UOMAD es bastante conocido en el mes de mayo. Luego tenemos, es curioso, lo que fue una broma del alcalde de Badajoz se convirtió en una de las mayores manifestaciones LGTBI de España, que se llaman Los Palomos. Y tenemos quizás el gran festival o el festival con mayúsculas, que es el Festival de Teatro Clásico de Mérida en un entorno tan único como es el Teatro Romano de la ciudad. Que, por cierto, este año han logrado celebrar, obviamente con todas las medidas. Pero como yo comentaba antes, quizás lo que en Extremadura tiene su fuerte y que es uno de los grandes atractivos de la gente que viene a visitarnos es el tema gastronómico. No sé si me va a salir por aquí algo para que yo le dé pie aquí a mi amigo Pepe. A ver si me sale... Eso, es porque el rey de Extremadura es el cerdo ibérico. Además, da gusto verle, ¿verdad? Como decía, tenemos 12 denominaciones de origen en la región, 10 denominaciones protegidas y 2 indicaciones geográficas. Y Pepe, cuéntame algo de los cerditos. ¿Son tuyos estos? Pues mira, yo no, no. Eso es una labor inmensa y los ganaderos que muchas veces cuando hacemos visitas guiadas, ¿sabes? Nos preocupamos mucho del secadero. Y los ganaderos extremeños nos dicen, no te olvides del primer paso que hay dentro del mundo del jamón, que el cochino hoy que tiene que nacer, se tiene que criar. Y en este caso engordar de forma natural en las dehesas. Decirles que si estoy aquí, también con la mayor ilusión del mundo, hablando de turismo a Extremadura, que el corte para mí sería, digamos, el último paso especial dentro de toda la actividad, que además tengo la suerte de compartir muchas veces con Marco. Que al final, lo bonito de esto es ir los pasos por esas dehesas, que tú y yo hemos estado juntos, ver a ese cerdo en extensivo. Hoy en día toda la gente se preocupa del bienestar animal. Las especies ganaderas extremeñas en esas dehesas con más de un millón de hectáreas, lo hemos visto, campan con libertad, vigilada. Es verdad que es una libertad vigilada. Y si es cierto, que luego al final tenemos el producto aquí, que bueno, pues luego les explicaré cuál es el producto que siento mucho lo que están en sus casas por streaming. No lo puedan oler. No sé si el público que está presente, a pesar de las mascarillas, les ha llegado el aroma, pero espero que lo gusten. Una cosa, mira, mientras que tú hablas del tema del jamón, como desde lejos quizás no se ve muy bien, lo que vamos a hacer es repartir estos platos que hemos partido aquí a la gente que tiene la suerte de estar. Y así, mientras que tú vas cortando y vas explicando, pueden ver, les dejamos que lo abran y lo prueben. Sí, sí, sí. Me parece bien. De todas formas, le vas a poner el plato y van a esperar porque le quisiera decir algo. Que van a esperar, pero no vamos a decir que esperen con un plato de jamón delante. No, pero ya, como van a tener un plato, tienen la ventaja de que van a tener un plato individual para ustedes. Y te voy a decir una cosa, Marco. Estamos hablando de Extremadura, estamos hablando de turismo. Yo, que soy una empresa de servicios especializados... Espérate, yo te escucho. No, no, tú hablas que yo reparto... Que estoy en una empresa de servicios turísticos especializados en la dehesa, la visita al campo, visita al cochino en libertad en extensivo y, por supuesto, al secadero. Decirles que pienso que en el mundo hay países, hay regiones con muchísimos atractivos. Pero regiones en las que se pueda disfrutar del mundo romano, el mundo árabe, el mundo medieval y, por supuesto, parques naturales como nuestro Parque Nacional de Monfragüe. Pero, si hay alguna excusa más para decirle a ese turista, vente a Extremadura, le puedo asegurar que es la dehesa. Fíjense en lo que les digo. No les digo el jamón, les digo la dehesa. Porque si conocen la dehesa y conocen la trazabilidad del cerdo ibérico, entonces cuando realmente ya se van a enamorar, no de ese producto que está muy rico, sino de cómo se genera, cómo se cría, esos campos inmensos de esas dehesas que muchas veces parecen olas en el mar, o sea, extensiones que se te pierde la vista de encinas y alcornoque. Ese es uno de los grandes atractivos de Extremadura, por supuesto, con nuestras queridas sierras de Gata, la sierra del Ambró, el Ejerte y la Vera. Pero, Pepe, dime una cosa. ¿Qué hace que este jamón sea único en el mundo? Bueno, pues mira, explicar el tema del corte en cinco minutos no tiene sentido. Y además, si hago una pregunta rápida, por favor, de ustedes que están aquí, ¿cuántos cortan jamón en casa? Vale, pues entonces lo que voy a explicar muy brevemente es cómo comprarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener? Aquí le voy a presentar a esta pieza, decirles que yo, ahora sí como cortador, decirles que para mí es una responsabilidad tremenda que voy y estoy cortando un jamón de seis años, desde que nació el animal hasta que ustedes van a meterse esa loncha en la boca. Seis años para que yo, en un tiempo relativamente breve, lo corte, lo lonche y se lo presente a ustedes. El trabajo de un cortador significa el esfuerzo de todas esas personas, de todas esas familias, de todas esas industrias extremeñas, por lo cual le puedo asegurar que es una gran responsabilidad estar hoy aquí en el Hotel Meliá y, por supuesto, hablando de turismo de Extremadura. Yo creo, Pepe, que eso es algo muy importante que la gente sepa, porque muchas veces la gente dice, jo, es que el jamón ibérico es muy caro. El jamón ibérico tiene el precio que merece un producto que para llegar a nuestras mesas, o aquí donde estamos, tienen que pasar seis años y, obviamente, es la culminación de un proceso que se lleva haciendo así, millares de años, llegaría a decir yo, ¿no, Pepe? Pues mira, de época pre-romana ya se conoce que se curaban jamones. Es verdad que en aquella época, acuérdense, bueno, pues todas las invasiones que había, entonces, quitando la época romana, que ya hay un espacio, digamos, más tranquilo a nivel de invasiones, pero el jamón y la dehesa como tal viene de época pre-romana. Por supuesto, otro tipo de sabor, digamos, el producto ha ganado con los años, con la especialización. Muchísimos jamones caseros antiguamente se echaban a perder. Hoy en día, gracias a Dios, pues esos jamones no se estropean. Y les voy a poner, porque los jamones tienen nombres y apellidos. Y en este caso tiene nombre, apellido y mote. ¿Qué tenemos aquí delante de ustedes? Tenemos la gama top del mundo del ibérico. No hay nada por encima de lo que ustedes van a degustar hoy. ¿Podrá estar mejor? Es el producto estrella. ¿Qué tenemos? Un jamón que lleva dos precintos. Nos está diciendo que está amparada por la norma de calidad del ibérico, ASICI, Asociación Interprofesional del Cerro Ibérico, y por la denominación de origen de esa Extremadura. Eso es importante. Esta sería la etiqueta adhesiva de la denominación de origen. Y aquí tendrían ustedes el precinto para comprar una pieza y no equivocarse. Yo digo muchas veces comprarla con los ojos cerrados. Que lleve la etiqueta y el precinto. Ojo, las piezas deben de llevar las dos. Si falta uno de los dos, ahí podemos tener algún problema. Con lo cual debe acompañar la etiqueta a su precinto. Yo creo que todavía, a pesar de que esto está muy claro quizás en el mundo nuestro, la gente todavía sigue confundiendo muchos términos. Y a mí me gustaría, porque creo que es importante que la gente sepa que esos términos que utilizamos si son correctos o no. Porque está muy extendido lo de pata negra, jamón serrano, jamón ibérico. Háblanos un poquito sobre eso. Mira, buena pregunta. Pata negra, decirle que nosotros los profesionales que hacemos ponencias y nos dedicamos a la formación, no queríamos llamar al jamón pata negra. ¿Por qué? Pues porque la pezuña es realmente la que es negra. Los pochinos tienen un color gris, un color plomizo, un color ceniza. No es negro, el ibérico auténtico. Pero se decía pata negra por la pezuña. Pero es que además hay curioso que hay estirpes. Estirpes son como los españoles. Los de Badajoz nos parecemos más a los sevillanos y los de Cáceres se parecen más a Salamanca. Bueno, pues en la estirpe del ibérico, según que zona del ibérico, ha evolucionado el animal con la misma genética, pero con características raciales diferenciadas. Y, por ejemplo, se ven unas uñas jaspeadas, color caramelo, color café. Y es tan auténtico ibérico como el de la pezuña entera. Eso es así. Decir también que, por ejemplo, 100% de bellota. No existe. Eso es de las preguntas básicas de cualquier conferencia. Oiga, este jamón es de 100% ibérico de bellota. No existe el cerdo que se alimente toda su vida de bellota. Es solo y exclusivamente en la mágica y maravillosa época de la montanera. Que empieza a partir de octubre. ¿Cuándo? Pues cuando las bellotas y las hierbas empiezan a ceder, las bellotas empiezan a caer. Y está el animal, fíjate, que nosotros muchas veces nos quejamos de los kilos que ponemos. Pues un cerdo ibérico, cuando está metido en plena montanera, puede comer entre 8 y 12 kilos de bellota y unos 3 kilos de hierba diario, haciendo una reposición diaria de un kilo por día. Llegando prácticamente, en algunos casos, a duplicar su peso con un mínimo de 60 días, pero se pueden ir incluso a 90. Todo un espectáculo. Pepe y yo hemos salido mucho al campo con... He tenido la suerte de salir con él al campo a ver cerdos. Y es muy curioso porque en época en la que no hay montanera, Pepe abre la finca, pega dos gritos y 100 cerdos de repente se acercan a nosotros, que es una cosa que sorprende muchísimo. Ahora, vamos en montanera y ya puede gritar lo que sea, que los cerdos, como tienen abundancia de comida, ni se acercan. Es curioso cómo acuden a la llamada cuando escasea, pensando que es la persona que les alimenta, pero en plena montanera, teniendo abundancia de hierba y de bellotas, esos cerdos no nos hacen caso, Pepe. Una anécdota que yo he oído, hemos estado con Canal Extremadura, con las cámaras, y no hemos sido capaces de encontrar los cerdos ibélicos en esas parcelas. Estamos hablando de parcelas de 400, 500 hectáreas. Son unas dimensiones enormes en esas fincas extremeñas de cerdos extensivos. Y lo que dice Marco, en el momento en que el animal tiene la hierba y la bellota, se asilvestra como su tatarabuelo el jabalí. Lo que estamos viendo en la pantalla, Pepe. Entonces, bueno, pues esas extensiones, en el momento que te ve, se pone de pata, levanta las orejas, y ¡chum! y sale corriendo. Ahora ponte a buscarlo. Y si es verdad que cuando esas bellotas se acaban, acuérdate que yo llevo bellotas, yo congelo bellotas, porque les encanta, a los turistas les encanta echar bellotas, se lo explicamos. Ahora, no hay bellotas, pero hemos tenido el detalle de congelar para que ustedes vean. ¿Que las pelan o no las pelan? Otra de las preguntas. Cuando hay muchas, es como un niño caprichoso. ¿Ustedes se imaginan a un niño en una pastelería que lo dejan solo? Come aquí, deja la palmerita, coge el pitisuit, no sé qué. Bueno, pues, el cerdo ibérico, cuando hay abundancia bellota, come, escupe la que está picada, la que está más amarga, se va por las más dulces. Cuando hay muy pocas, no las pela, porque se las quita el compañero. Y eso también es algo... Además, te dice una cosa, Marco, se comentaba que venía en verano, en pleno verano, a vela de esa, que era un problema, con el calor de Extremadura. Lo que hay que hacer es jugar con los tínicos. Tú lo sabes que lo hemos hecho, salir tempranito. Hemos estado a media mañana debajo de una encina haciendo la degustación de una pieza ibérica y hemos terminado, cuando ya empezaba a hacer calor, visitando el secadero que hay que arroparse. Por terminar, Pepe, yo creo que lo importante de esto tan apasionante que estás contando es quizás que puede ser una buena actividad en Extremadura y muy original incluso para gente que no está metido en ese mundo, poder hacer lo que nosotros llamamos un safari ibérico en el cual se pueda visitar al animal en su hábitat, se pueda disfrutar después de esas meriendas fantásticas que tú preparas debajo de una encina al atardecer. Todavía recuerdo una delante de un pantano fantástica. Los austriacos. Con austriacos, efectivamente. Y poder incluso visitar los secaderos de jamones que tenemos en Extremadura. Yo te agradezco muchísimo, Pepe, que hayas estado aquí con nosotros y porque además yo creo que la gente está deseando abrir el plato y comerse el jamón. Así es que nada, les dejamos para que disfruten de su pausa con café y jamón. Los que están en casa les invitamos a que vengan a Extremadura a vivir la misma experiencia y no sé si quieres algo decir para cerrar, Pepe, ya. Pues nada, que para mí es un orgullo compartir contigo una actividad representando a Extremadura para mí el corte de jamón es mi parte final de mi labor del día a día y que lo que más me gusta es ver cómo esos turistas se quedan apabullados y admirados ya no solo por el sabor y el aroma del jamón sino por la flor y la fauna de nuestra vez. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Pues ya sabemos Extremadura aparte de espacios para congresos para incentivos y un lugar que podemos ir cercano pues además tenemos una buena gastronomía y bueno un jamón que lo llevamos como en nuestro ADN o sea que muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros y ahora toca degustarlo yo ya lo siento los que estáis fuera detrás de la pantalla pero nada me parece que a lo mejor os pueden enviarnos 100 gramos en vaso al vacío ¿no? Hablábamos ayer de esto ¿no? Pues la verdad es que hoy en día es verdad que una pieza ibérica no todo el mundo entiende y puede ser convertirse en un problema hoy en día os puedo asegurar que las industrias extremeñas han aumentado las ventas a pesar de la crisis ha disminuido por supuesto lo que es la pieza por la restauración muchas ferias que no se han celebrado pero ha aumentado enormemente el en vaso al vacío y es una de las soluciones económicas para muchas empresas extremeñas Vamos a estar 10 minutos de descanso y luego volveremos así que esperamos que os conectéis luego y continuamos con las soluciones tecnológicas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!